Tanto el presidente de Lotería, Omar Galdurralde, y el jefe comunal, Arturo Rojas, han mantenido una reunión de estas nuevas, de estos nuevos tiempos, virtual, en donde han quedado de acuerdo en la importancia de mantener la sala de juego acá en la ciudad de Necochea. Como siempre hemos dicho nosotros, más allá del espacio físico, donde llegado el momento se realiza la actividad, también uno pudo leer, por la información que está dando vueltas acá en la ciudad, que se puso sobre tablas la posibilidad de alguna inversión público-privada con relación al complejo Nuevo Casino, eso es algo que a nosotros nos interesa y mucho. Los temas positivos para ustedes que salió en el comunicado, en la información de la charla, es la posibilidad de incorporar a Necochea en la licitación que había quedado desierta de las máquinas tragamonedas, que era un pedido de ustedes de larga data, que vuelvan las tragamonedas al casino. Sí, eso es el quid de la cuestión, esa es la parte fundamental, que Necochea sea introducida en el proceso licitatorio, que nos permita estar, competir de igual a igual con todos los casinos de la provincia, con los 11 casinos restantes, y sobre todo que garantice la explotación real que tiene nuestra actividad, que va más allá de lo que se conoce como un juego artesanal, que es ruleta, puntibanca y blackjack, sino también con las máquinas tragamonedas. También es muy importante, las reuniones aprovechen la oportunidad para comunicar a la población que los gremios estamos trabajando, igual que la lotería y la intendencia, en los protocolos formales para poder reabrir cuanto antes las alas de juego de azar en toda la provincia. Más allá de una ida y vuelta, ya se logró la apertura de las agencias de Quiniela. Bueno, nosotros estamos trabajando en ese sentido, mañana vamos a hacer una reunión de estas, como te decía, virtuales gremial para seguir elaborando este protocolo, y esperando llegar a la mejor resolución posible, tanto sea para mantener la sala y para dar el mejor servicio de acuerdo a las posibilidades que tengamos. Bueno, Fernando, después de tantos años, si se quiere, de lucha de ustedes, hay una tranquilidad, más allá de todo, de que se asegura que el juego va a quedar en el coche y el casino no se cierra. Claro, no, no, eso es lo que te permite trabajar pensando. Es lo que por eso nosotros consideramos que hay que conformar, ya sea una comisión o una mesa, no unilateral, como fue en su momento, donde decidía solamente la gobernadora, sino con los dos sindicatos en el municipio de la lotería, trabajando en conjunto para así ir en busca de esa famosa licitación, como hacías mención, pero con un criterio firme, que es que Necochea mantenga su sala de juego, tengamos nuestras trabajomonedas y brindemos el servicio que históricamente brinda Necochea.